Música 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 Ya llegó Su vendedora De voces Ya llegó Música Música ¡Vamos! 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 ¡Bravo! Gracias, gracias. Marchantitos y marchantitas, vásele, acérquense, escuchen sin compromiso. Que por oír, no se les van a caer las orejas. Gracias. Déjenme presentarme. Yo soy su vendedora de voces y les traigo, nada más y nada menos, que los remedios contra el mal del olvido. Fíjense que yo he andado en varios pueblos y en varias ciudades y he descubierto una rara enfermedad. Dicen que es peor que el chingungunya y el dengue juntos. Uy, aguas, manitas, ¿eh? No se me vayan a enfermar. Esta cochina enfermedad, el mal del olvido, ¿saben qué provoca? ¿Tienen idea? No. ¿No? Miren, esta enfermedad provoca que olvidemos las cosas importantes. Imagínate, manita, que te olvidas del nombre de tus ancestros y de tus ancestras. ¿Vean que no? ¿Vean que tú sí sabes quiénes son? ¡Eso! Y no solo, solo provoca eso. También que las personas olviden las canciones o las historias de sus pueblos o de sus colonias. Uno de los síntomas es que las personas pierden la fuerza en su voz y ya no pueden decir lo que sienten o lo que piensan. Pero, no todo está perdido. Para eso he venido yo. Les he traído estos remedios contra el mal del olvido. Les traigo la semilla del canto, la voz y la palabra. Se los traigo en distintas presentaciones, en historias, en canciones. Y en una que otra mentirita, la verdad. Oigan, pero ya no les hago el cuento más largo. Y como ven, que me arranque con mi primer remedio. ¿Sí? ¡Sí! ¡Eso! Este remedio está hecho con la sabiduría de los antiguos. Ayuda a curar el mal de raíz y fortalece nuestra capacidad de escuchar los signos y señales de la naturaleza. Y este primer remedio suena así. Hace mucho tiempo, existieron unos hombres que eran conocidos como los tiemperos. Ellos se encargaban de limpiar el planeta con fuertes vientos. Para que cuando llegara la época de lluvias, el agua de la lluvia quedara limpiecita y lista para beberse. Los tiemperos sabían escuchar las señales que les daba el volcán. Si cuando llevaban las sufrendas, el volcán tronaba, era que le habían gustado. Pero si en cambio, comenzaba a sacar fuertes fumarolas de humo, era que no, que había que ofrendar más. Pues los tiemperos le contaban esta historia a los humanos cuando llevaban estas ofrendas. Hace mucho tiempo, existió un gran pleito entre el Popocatépetl y el Cerro Gordo. Para fines prácticos de esta historia, pues le vamos a cambiar el nombre al Popocatépetl, porque imagínense, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl. No, está difícil. Le vamos a poner el Hombre Blanco, pues por su vestidito de nieve. Y al Cerro Gordo le vamos a poner, ¿qué nombre creen que le vamos a poner? Uno bien creativo. Ya lo dijeron ustedes. Le vamos a llamar el Gordo. Pues fíjense, que nuestro amigo el Gordo era una persona muy peculiar, una fina persona. Él era mentiroso, tramposo. ¡Trácala, como le dicen en mi pueblo! Y él estaba celoso porque veía cómo se amaban la mujer y el Hombre Blanco. Así que un día decidió echarle pleito y le dijo... ¡Ey, Kupa! ¡Kupa! 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 ¡Ira! ¡Qué reto, eh! ¡Ira! Vamos a darle una vuelta al mundo y el primero que llegue se queda con la mujer blanca. ¿Eh? ¿Cómo ves? ¡Si jalas, 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 jalas! ¡Eh, eh, eh! ¡Kupa! ¡Eh, eh! El Hombre Blanco lo vio y le dijo... ¡Mira, Gordo! ¡Vete a hacer algo de provecho! No sé que los humanos te funden una ciudad o que te hagan un mito. Pero yo no le entro a esa tonta carrera. Además, si la mujer blanca quiere estar con alguien, va a ser por decisión propia. No por una tonta carrera. En definitiva, no acepto. ¡No, no, 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 no! Y el gordo le respondió... ¡Ira, Ira, Ira, Ira! ¡A mí se me hace que tienes que te gane este gordito! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! Pues, ¿qué gallina me saliste? ¡T, t, 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 t! ¿Eh? ¡Ay, no, no, no! ¡Gallina! 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 La mujer blanca Que escuchaba el alboroto que traían estos dos Le dijo a su amado Acéptale el reto Dile que sí Míralo Él se la pasa todo el tiempo Hable y hable Que es no sé qué maravilla Acéptale el reto Y así ya deja de molestarnos Y así fue Le aceptó el reto Pero Les digo Que era una persona Mañosa, mentirosa ¿Cómo dije que era? Trácala Exactamente Míralo como usted tiene que decir Era trácala Y él Ya tenía un plan Bajo la manga Fíjense que él tenía Una bella mascotita Una venenosa Serpiente de cascabel Cuando estemos ahí en medio de la carrera Tú le vas a enterrar todo tu veneno en las patrullas al hombre blanco Co, 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 co ¿Eh? ¿Me entendiste? Sí, sí, mi amo Usted no se preocupe Ya sabe que yo soy experto en venenos pozoñosos Déjelo Es mi colmillo Más iba a ser, amo Usted no se preocupe Sí, 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 sí Y llegó el día de la carrera ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fu-e-o! Y comienza la carrera Está tomando la delantera El hombre blanco Mientras el gordo Apenas se puede con los primeros pasos Parece que va a ganar el hombre blanco esta carrera ¡Qué emocionante! ¡Oh! ¿Pero qué vemos? Que dentro de la hierba Viene la arrastrada cual Que va ¡Oh! Y le entierra Todo el veneno en las patrullas Al hombre blanco ¡Oh! Se está quedando atrás Se está quedando atrás Pero qué giro más inesperado El gordo Comienza a correr más rápido ¡Y más rápido! ¡Y más rápido! ¡Y más rápido! ¡Y más rápido! Pues hasta que se cansó No había entrenado No traía nada ¡Es más! ¡Ni calentó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ora sí, José! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cuatro ¡Cuatro! ¡Y la arrastrada! ¡Shh! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Amito? ¿Qué tiene? ¡Oh! Se ve muy pálido ¿Qué le está pasando? ¡Vamos! Tranquila, coa Tranquila Mira Me cansé Pero Llevo la delantera Así que Me voy a tomar un descansito Tú, tú, tú Aquí bajo la sombra de este árbol Si ves Que se acerca el hombre blanco ¡Me despiertas! ¡Taz, taz, 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 taz! ¡Ah, ya! Tranquilízate Está bien, gordo ¿Entendiste? Sí Sí, sí, amo Usted No se preocupe Yo Le voy a estar Vigilando su sueño Es más Para que se descanse Le voy a cantar Una canción de cuna Es que mi mamá dice Que desde muy niño Tenía una voz Angelical A dormir ¡Ya a dormir! ¡Ya a dormir! Y ahí se quedaron los dos. ¡Bien dormidotes! ¡Mientras tanto! ¡No se espanten! El hombre blanco continuaba en la carrera. Siguió avanzando hasta que encontró a estos dos. Pensó en despertarlos. Pero como era una persona muy sabia, decidió dejarlos ahí. Porque si los despertaba, sería volver a la misma y a la misma discusión. Él continuó. Y terminó la carrera. Hasta que la ganó. Pasaron los años, los siglos, y de un momento a otro, el gordo despertó. Al despertar, se dio cuenta que había perdido la carrera. Pero les digo que era mentiroso, tramposo. ¡Trácala! ¡Exactamente! ¡Era trácala! Y él volvió a echarle pleito al hombre blanco. Fue a buscarlo y le dijo... ¡Ey! ¡Ey! ¡Copa! 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 ¡Mira! ¡Esa carrera! ¡Nomás era calentamiento! ¡Mira! ¡Ahora sí vamos a la mera buena! ¡Ey! ¡Ese! ¡¿Qué estoy hablando?! ¡Mirarse! ¡No me ignores! ¡Ese! ¡Copa! ¡Ey! El hombre blanco lo vio y lo ignoró. Él ya no iba a perder el tiempo en tontas discusiones. Pero esto hizo que nuestro amigo se enojara aún más. ¿Con qué me ignoras ese...? Pues a ver... Si ignoras estas dos enormes lanzas... Te voy a aventar. ¡Mira! Aquellas dos enormes armas venían directamente hacia él. El hombre blanco rápidamente las atrapó y las clavó en la tierra. Pero como era una persona demasiado poderosa... Al clavar aquellas armas... Convirtió ese lugar en un hermoso bosque. ¿Con qué conviertes en vida mis armas? Pues a ver... ¿En qué conviertes? ¡Esta enorme piedra que te voy a aventar! ¡Justo repitado! Y aquella enorme piedra vino directamente a la cabeza del hombre blanco provocando un agujero del cual salió sangre ardiente como la lava. Ahora sí estaba en problemas nuestro amigo el gordo. El hombre blanco era una persona con demasiado poder. ¿Sí? Que tomó su poder. ¡Más música! ¡Más poder! ¡Más poder! ¡Más poder! Y lanzó un enorme rayo. Aquel rayo provocó que el cuerpo del gordo saliera volando en miles de pedacitos. Una mano. La otra. La pata. La otra pata. La cabeza. La arrastrada Coab solo veía a su amo de un lado a otro y desde el piso comenzó a reclamar. ¡Mi amiga! ¡Tranquila, Coab! ¡Hasta parece que te va a salir el ojo! ¡Tranquila! El hombre blanco la vio. Era ella la que le había mordido. Así que él tomó toda su energía. ¡Más energía! ¡Más energía! ¡Y le lanzó un enorme manita! ¡Ah! ¡Miren que sabes que le lanzó! Pues sí, le lanzó un enorme rayo. ¿Sabes que no trae otra herramienta? Imagínate que le hubiera mandado un mensaje. era Coab. ¡Tranquilízate! ¡Andas bien desatada! Atentamente, el hombre blanco enviaba. ¡Pues no! ¡No existían celulares ni wifi! Así que todos juntos vamos a decirle ¡Lanzó un enorme el corazón de Coab salió volando hasta llegar a un ojito de agua. Cuentan y dicen y dicen los tiemperos que el corazón de Coab estaba tan ardiente de coraje que al hacer contacto con el agua convirtió este lugar en unas aguas termales. y no solo eso que las distintas partes del cuerpo del hombre gordo son los cerros y los montes que podemos ver a nuestro alrededor. Bueno, dicen incluso que su cabeza es un lugar que ahora se conoce como el cerro del mono. bueno, yo no sé si eso sea cierto pero lo que sí sé es que los tiemperos contaban esta historia a los humanos para que supieran cuál era su lugar en el mundo. Bueno, pues aquí termina mi primer remedio. Así que les encargo que 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 se mochen con un fuerte aplauso. ¡Échale! ¡Échale! ¡Uy! ¡Qué tremendo este gordito! ¡No! ¡Todo un personaje! Pero miren, si en algún momento de su vida se encuentran con una persona así que les haga pasar un ¡ay! un coraje ¡ay! de aquellos les voy a dar un remedio. Férense. El primer remedio será que se tomen un buen té así, un té amargo para que se les quite o si no está este otro antídoto ¡Hola! ¡Mezcal! ¡Agua! Porque el coraje te hace así para que te hidrates y te pases ese coraje bueno este agua para la manita ¡Agua! Así que ya saben ya saben Oigan ¿Les están gustando estos remedios? ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué bueno! Porque fíjense que cada vez pues es más difícil de encontrar este tipo de remedios ya casi no hay pero para seguir con esta venta les traigo un remedio para un mal profundo para el mal del corazón este remedio me lo enseñaron unas viejas gitanas es para invocar a un personaje que ya ustedes me van a decir si saben de quién hablo a ver si adivina le gusta salir en la noche y no manita no es tu marido le gusta salir en la noche a veces es blanca y a veces amarilla otras veces redonda o una exactamente la luna mira está muy bien tu manita la luna juntos vamos a invocar a la luna pero para que la luna salga a la luna le gusta que le cante así que todos juntos y juntas le cantaremos a la luna para que nos traiga este remedio que necesitamos escuchar primero un ensayito no crean que se los voy a aventar así al ruido nomás vamos a ensayar lo que ustedes cantarían va a ver ustedes oigan que le cante si no no va a salir la luna ustedes no quieren que salga la luna verdad entonces desde sus lugares respiren profundamente conecten con su corazón y juntos vamos a invocar a la luna cuando les diga van ustedes ahí canta vamos a hacer que aparezca la luna que quita tristezas la luna la luna y y y y y y y y y Una nueva Y en la luna nueva Tengo yo mis penas Hay una luna llena Que quita mi pena Una nueva Una luna llena Una nueva Una luna llena Vamos ustedes Una luna llena Una luna llena Una luna llena Una luna llena Ay, ya voy, ya voy, ya voy Ay, ya voy chiquitico Ay, escucha que me están cantando Blanca y redonda Cíclica y melancólica Como una madre Lo vigilo desde arriba Hoy Ustedes me han convocado Con sus voces Y les traigo La historia De una madre Que aprendió a vencer el miedo Para salvar a su hija Y salvar a ella misma Esta es la historia De Yoali Ay, saluden a la Yoali Díganle Hola a la Yoali Hola a la Yoali Yoali Desde muy chiquitica Le gustaba salir a platicar Conmigo En las noches De una luna llena Cada vez que ella Tenía un problema Venía conmigo A preguntarme Una solución Una noche Vino Y me dijo Luna Luna Necesito de tu ayuda Fíjate que Mis papás Ya no quieren Que vaya a la escuela Pero Yo sí quiero Seguir estudiando Porque ya estábamos Aprendiendo a leer Y escribir Y además A mí me gusta Aprender cosas nuevas Luna Dime qué hago Ayúdame Ay, chiquitica Qué tremendo Lo que me estás contando Ay, a ver, a ver, a ver Déjale, pienso Ah, ya sé Vas a hacer lo siguiente Presta atención Vas a buscar En el pueblo A la maestra Petra Dile Que te envía Una amiga O ahí le inventas Ahí algo Dile Que te enseñe A leer A leer y escribir Y hay dos condiciones La primera Chiquitica Que te escapes En las tardes Que no se enteren Tus padres Es que a veces Hay razones Del corazón Que los adultos No entendemos Segunda Condición Tienes que seguir Escribiendo Y haciéndome Canciones ¿Entendiste, chiquitica? Sí, Luna Así lo haré Y así fue La chiquitica Se escapaba Todas las tardes Y rápidamente Aprendió A leer E leer y escribir Lo hacía muy bien Pero desgraciadamente Ella vivía En una época En la que creían Los adultos Que las mujeres No debían De estudiar Y que debían Se dormir En la casa Y la obligaron A casarse Con un hombre Que tenía Su corazoncito Enfermo Pero no vayan A creer Que de enfermedad Sino De malos sentimientos Y malas palabras Y cada vez Que Yoali Comenzaba a cantar Este le decía Era, Yoali Shhh Marajo Me despertaste Mira Shhh Pañadita Además Cátarrete Feo Era mejor Pazla Silencio Y mira Vete a cambiar El pañal A la niña Y empecé a andar Escantando Al abajo O cada vez Que Yoali Le contaba Que hablaba Conmigo Con la luna Este Le respondía Ahora si te volaste Ahora si te volaste A la mar Hablar con la luna Si eso es cosa De gente De verdad Me saliste Reloquita Yoali Mira ya Mejor Vete a hacer algo De provecho A ver si andas Perdiendo el tiempo Mira Mejor Sírveme de comer Que tengo harto hambre La luna Esto hizo Que el corazón De la chiquitica Se enfermara Con palabras Ajenas Y se enfermara De miedo De tristeza Y de melancolía Y ya no se le veía Escribiendo Ni mucho menos Se le escuchaba Cantando Y hablar De venir a visitarme Pero yo La luna La buena consejera Pues que me bajo A ver Que estaba pasando Si para eso Estamos las amigas Por ayudarnos En los momentos Difíciles Y pues que allá voy Yoali 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 Ay Buenas noches Luna Ay Qué pena ¿Verdad? Hace tanto tiempo Que no nos vemos Que no nos juntamos Para platicar Pero Tú vas a disculparme Ando bien ocupada Luna Otra noche Con mucho gusto Platicamos Discúlpame Luna Luego nos vemos Alto ahí Chiquitica ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ya no me visitas? ¿Qué te está pasando? Ándale a ver Cuéntame Besen mucho Chamata Ay ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Con mucho gusto? Con mucho gusto platicamos Con mucho gusto platicamos Es que mi marido se ve enojar Quítate aquí en la noche Platicando contigo Discúlpame Luna Nos vemos luego No A ti te pasa algo Chiquitica ¿Eh? Yo lo puedo ver ¿Crees que vas a engañarme a mí? A la luna No Chiquitica Lo puedo ver Tú estás enferma de tu corazón Puedo ver Miedo Tristeza Melancolía A ver Dime si me estoy equivocando Chiquitica ¿Ah? Me caes mal A ti no te puedo engañar Lo que pasa Es que Siento que desde que me casé Es como si mi corazón Se hubiera chicopalado Y ya no tengo ganas de escribir Y mucho menos de cantar Eso es lo que pasa Luna Ah pues si yo ya sabía Nomás quería que tú me lo dijeras Oírlo de tu voz Pero no te preocupes chiquitica Que para eso bajé Te voy a dar una solución Para que espantes esa tristeza Ese miedo Y esa melancolía Venme a buscar A las doce de la noche Allá Arriba del cerro Te voy a dar Una solución A ese corazón Te veo en la noche Es que allá arriba Iluminó más Nos vemos chiquitica Nos vemos Y vieron las doce de la noche Y Oaly Se estaba preparando Para escaparse al cerro Igual que cuando era chiquitica Pero en esta ocasión No iría sola Iría acompañada De su pequeña Citlale Decidió llevársela Porque temía Que se despertara Y su marido Se diera cuenta Que se había escapado Y allá fue la chiquitica Agarró camino En el cerro Está refio aquí Citlale Qué miedo Luego Dicen que aquí en la noche Se aparece La cochila con las zapatillas rojas Qué miedo O también la planchada No, no, no Ah, no Pero esa se lleva A los viejos borrachos Y tú y yo No hacemos eso No, no, no Qué miedo ¿Sabes también? Dicen Que aquí en la noche Se aparecen los nahuales Allá Se movió algo Ay Un anemarrete feo Ay, no, no, no No, no, no Ah, no Es el vecino Don Jacinto Buenas noches Don Jacinto Uy Se convirtió en perro Ay, qué miedo Y mientras estaba ahí En el cerro Comenzó a escuchar Que bajaban Unos toros Y unas vacas A gran velocidad Ella Rápidamente Se hizo a un lado Casi la tiran Pero de entre sus brazos Ya no estaba Su pequeña citlali Se la había llevado Un toro Entre los cuernos Ay, no Ay, no Ay, no Luna Luna Necesito de tu ayuda Luna 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 Qué miedo Qué miedo Luna 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 Ayuda Ayuda Tranquila Tranquila Chiquitica Aquí empieza tu remedio Tienes que vencer Ese miedo Y esa tristeza De tu corazón Vas a ir A buscar a tu hija Y vas a tomar A aquel toro Con los cuernos Bueno, no literalmente Chiquitica No literalmente Pero vas a ir Y le vas a cantar Una canción de cuna Ay, sí Me lo vas a apapachar ¿Qué? Yo Yo iré a cantarle A un toro No, Luna Te estás equivocando Yo no canto Luna Ay, no, no, no Además Yo canto Reté feo Si ya lo dijo Mi marido Tienes razón Se han arrinconado Palabras ajenas Pero el amor Por mi hija Es más grande Así Que iré Y tomaré A un gel toro Por los cuernos Bueno, no literalmente No literalmente Pero oiré Y le cantaré Una canción de cuna Ay No me sé Ninguna canción de cuna Y allá fue La chiquitica Empezó a agarrar Camino Hasta que encontró Aquella vacada Echada Una vaca por aquí Y otra por allá Y en un lugar El toro que tenía Su bebé Comenzó a acercarse Pero cada vez Que se acercaba Sentía Que le temblaban Las paticas Las manicas Que le faltaba La respiración Pero el amor Por su hija Era más grande Sí Que tomó Una profunda Inhalación Y con cada Respiración Más profunda Parecía Que se despertaba Una vieja Melodía Una canción De cuna Que le cantaba A su abuela Es como si su abuela Viniera a recordarle Que era valiente Y suavemente Empezó A cantar Shhh 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 A la rurru Niña Duermas Y yo A la rurru Niña Duérmase Ya Comenzó A desamarrar El reboso Duérmase Mi niño De mi corazón Shhh Se llevaba A su bebé Duérmase Mi niño De mi corazón Y comenzó A alejarse Shhh 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 Y mientras se alejaba Comenzaba a recuperar La fuerza En su canto En su voz Y ahí En medio del cerro Comenzó a recordar Aquella vieja canción de cuna Que su abuela Le cantaba En su voz En su voz En su voz En su voz Duermas en mi amor, duermas en mi niño, de mi corazón, duermas en mi niño, de mi corazón. Arriba del cielo se hicieron tan males, arriba del cielo se hicieron tan males, los supo San Pedro, mando a trajes reales, los supo San Pedro, mando a trajes reales. Duermas en mi niña, que tengo que hacer, duermas en mi niña, que tengo que hacer, lavar sus pañales, ponerme a cocer, lavar sus pañales, ponerme a cocer. Y a partir de esa noche, las cosas cambiaron en la vida de Yohali. Había recuperado las fuerzas en su voz. Y ahora, cada vez que su marido había intentado decirle algo, ella rápidamente le decía cómo le hacían sentir esas palabras. Y con esa dulce voz, comenzó a ablandar aquel oído y aquel corazón. Y no solo eso, ella volvió a hacer las cosas que más le gustaban hacer, como escribir, leer y hacer canciones a la luna. No solo eso hizo, ella emprendió una nueva vida al lado de su citlali. Y no solo eso, ella le escribió una canción que es como un remedio. Pero, por si algún día, ella sentía que en su corazón se arrinconaban palabras ajenas, recordara que la medicina contra ese mal era todo el amor de sus ancestras. Pues yo me despido, yo fui la luna, pero me voy a ir y les voy a dejar esta canción, que es como un remedio, por si hay algún corazón que necesite sanar y espantar el miedo, la tristeza y la melancolía. Se despide su amiga, la luna. ¡Gracias! 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 ¡Andaba bien intenso esta luna! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora entiendo ¿Por qué cuando son las noches de luna llena? ¡Gracias! ¡Pues andamos así! ¿Ya sabes cómo, no? ¡Ay, esa risa! Me lo dice todo Pues digo, andamos así todos tristes, melancólicos, con los sentimientos a flor de piel. Pero miren, ustedes ven a la luna, aquí mi chicharrón estruena, pero ella tiene una pena del alma. ¿Qué creen que le pasó? ¿Qué? Se enamoró. ¡Ay! Bien que sabes, se enamoró la luna, y adivinen de quién, no les voy a saber, sí, de eso. Exactamente, del sol, y no de Luis Miguel. No, pues del astro sol, y ella vive condenada, viendo a su amor desde lejos. Bueno, algunas veces se andan eclipsando, pero pues ya esos son otros temas, ¿no?, de la vida. Oigan, y hablando de la vida, también está la muerte. ¡Ay! Y como todo en la vida, tiene un final, como esta venta del día de hoy. Pero antes de irme, les traigo un remedio que me lo enseñaron unos amigos de allá, de un pueblo, en Morelos, que se llama Ocotepec. Ellos saben honrar a la vida y a la muerte. Por eso, en los días de todos santos... Ay, mira, no, dijo ni sí ni no, luego los separó. Ponte aquí, manito. Por eso, en los días de todos santos, ellos reciben a las nuevas almas. Ahora me vas a ayudar a repartir los papilitos, para andarle voluntarioso, ¿eh? Que les llegue a todos, ¿eh? Allá lo repartes y los avintas así. Y es por eso... Lo estás haciendo muy bien, manito, ¿eh? Ahora te hablamos, agárralo y vete ahí a repartir. Por eso es que en los días de todos santos, ellos reciben a las nuevas almas con caminos de cempasuche, ofrendas, enormes ofrendas, donde hay alimento y bebida. Ellos, a las doce del día, suenan las campanas, que es el anuncio de que han llegado las almas. Y no, solo no llegan los muertos a disfrutar de estos alimentos, también los vivos. Y son estos alimentos compartidos con todo aquel que quiera visitar esta ofrenda. Porque ellos saben honrar a la vida y la muerte. Muy bien, manito, al rato hablamos de cuanto... Ahora, léjame, te saca. Ellos saben honrar a la vida y a la muerte. Pero ahí va mi pilón. Este me lo enseñó mi abuelita, que tiene nada más y nada menos que 98 años. Es para burlar a la calaca, ¿ves? Va calado, va comprobado, este va garantizado. Así que presten atención, que este pilón que les voy a dar va en una distinta presentación. Este va cantado. El antídoto, para burlar a la muerte. Eso sí, se va a cantar, se va a bailar. ¡Aplausos! 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 A los amigos, a los enemigos. porque ustedes no saben en qué momento. Porque ustedes no saben en qué momento Llegará la muerte Con la burla corteza Pues estos han sido mis remedios marchantitos Espero que estos remedios les sirvan para curar el mal de raíz Sanar los males del corazón Y honrar a la vida y a la muerte Pero antes de irme Un fuerte aplauso para mi marchantito Yo fui su vendedora de voces Y espero que la semilla del canto La voz y la palabra Haya quedado en sus corazones Haya quedado en sus corazones Para que sus propias historias florezcan Yo fui su vendedora de voces Ya se va Su vendedora de voces Ya me voy Una docena me desmedita Llega la pieza suelta Una docena me desardina Llega una chiquita Llega la semilla de la voz Llega la semilla de la voz Un guardado de color No Un guardado de color Un guardado de la luz Un guardado de color Un guardado de áudio El arruinamiento En sus다� protections muy bien Gracias.